Bueno, Mara Camila, el paso número uno es verificar la información del profesional que tú quieres que sea tu cirujano. Hola a todos, a las 5 de la tarde los esperamos en directo a Capital. Pues vamos a estar con el Dr. Niño de Bayaneda. Muchas gracias, Claudia. Efectivamente vamos a hablar de la cirugía plástica, de cómo hacer una cirugía plástica segura. Sin duda alguna, el elemento para hacerse una cirugía plástica estética es la esencia de la belleza. En los hombres la cirugía más común, que no ha cambiado en los últimos años, es la liposucción. La disminución de grasa en el cuerpo es la que mata. Pues Álvaro, muchas gracias por la invitación aquí al entardecer y un saludo a todos los televidentes del programa. Hola, soy el Dr. Niño de Bayaneda, cirujano plástico. Vamos a hablar de quemaduras por pólvora muy comunes en esta época, así que no se despeguen de braviza. Gracias.